En abril, durante las festividades religiosas de Semana Santa y en el marco del quinto aniversario de la rebelión de abril, la dictadura desató una nueva ola de detenciones que elevó a más de 50 el número de presos políticos en las cárceles del país. Pero en este mes de mayo, el régimen emprendió una nueva escalada de secuestros y un nuevo patrón represivo, que incluye la detención sumaria de ciudadanos que son acusados de forma exprés en una audiencia judicial secreta y devueltos a casa el día siguiente bajo libertad condicional. La redada policial del 3 de mayo dejó como resultado 58 ciudadanos secuestrados y acusados de forma exprés, mientras que la noche del 13 de mayo, otros 18 ciudadanos fueron también detenidos. Conversamos con dos víctimas de esta escalada represiva y que decidieron exiliarse en Costa Rica. Ambos ofrecieron su testimonio bajo condición de anonimato para preservar su seguridad y la de sus familiares. Fue un allanamiento a mi casa, abrieron por la fuerza, estaba solo. La acusación que tenemos es de traición a la patria. Nuestro trabajo siempre ha sido defender a los nicaragüenses en luchar por tener una Nicaragua con justicia, con democracia, en libertad. Carlos y Harold son dos ciudadanos originarios del norte del país que fueron acusados por la dictadura de los presuntos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Ellos habían abierto la puerta directamente, no me di cuenta a qué horas entraron, era por la noche, como a las 7. Después que revisaron toda la casa, se llevaron discos, computadoras, teléfonos, papeles, encontraron unas camisetas de cuando íbamos a las marchas, unas pañoletas, unas banderitas azul y blanco. Entonces se las llevaron como pruebas supuestamente en contra de uno. Carlos fue secuestrado de su casa sin una orden judicial la noche del 3 de mayo. La jueza dijo que se nos estaba acusando de ciberdelitos, atentar contra la soberanía nacional, que el estado de Nicaragua nos demandaba, nos denunciaba, nos acusaba de pedir sanciones, que también estábamos propagando noticias falsas. La acusación era también defender al obispo Álvarez por defender a Monseñor Rolando Álvarez y decir que era inocente. Harold también fue oficialmente acusado, pero logró salir del país poco antes de esa redada policial. La policía estuvo rondando mi casa por mucho tiempo y pasaban todos los días, se paraban frente a mi casa, se retiraban, regresaban por la tarde, regresaban por la noche. Entonces yo decidí que era el tiempo de dar un paso y salir del país porque era eminente que andaban detrás de mí. Carlos fue enviado a casa bajo libertad condicional, obligado a reportarse diariamente en la estación policial más cercana, al igual que todos los secuestrados la noche del 3 de mayo. Nos montaron en un bus y nos llevaron directo a Managua. Entramos a Managua como a eso de las 12 de la noche o algo así y nos llevaron a un área que decía que era como área forense de criminalística, algo así que yo leí en los carteles. Y después nos hicieron llenar unos documentos, nos pedían una información, pusieron las huellas digitales y lo que yo leí en el papel con lo que decía perfil criminal, con la dirección de nosotros, números de cédula, todas las señas particulares. Nos tomaron fotografías de frente, de perfil y nos hicieron lavarnos las manos ya después y nos pasaron inmediatamente con unos ascensores directo a una audiencia judicial con una jueza que después me estaban diciendo que era una de las que está sancionada. Y pues la jueza abrió la causa como entre las 12 de la noche y la una de la mañana. Nos sacaron de nuevo, nos montaron en el microbus y nos llevaron a nuestro departamento y en la madrugada nos fueron a dejar a nuestras casas y nos dijeron que teníamos que ir diario a la policía a firmar. Conozco algunas personas que fueron acusadas el 3 de mayo al igual que mi persona que todavía permanecen en el país y que por razones de todavía su familia no han podido tomar una decisión que va a pasar con ellos y actualmente se siguen presentando a firmar diario y están por favor de esas usoras que no saben que va a pasar en el en el juicio que se supone que está programado para finales de este mes. Después de eso estuve yendo varios días a firmar a la policía pero escuché un rumor entre los otros muchachos que habían estado detenidos que decían los policías que iban a cambiar esa esa medida de que nos iban a dejar presos entonces yo preferí mejor irme al exilio porque solo con el hecho de haber encontrado una banderita azul y blanco y la ola o la pañoleta que en mi casa estaba seguro yo que me iban a condenar y entonces no iba a hacer nada preso y lo que hace con esto es tratar de callar las voces que todavía resisten en Nicaragua que son muchas y algunos éramos más frontales y más visibles pero hay otra gente que en silencio hace muy buen trabajo y está haciendo muy buen trabajo entonces creo que lo que quieren es eso pues es callar cualquier disidencia cualquier voz crítica que no le es favorable a ellos pero es difícil que lo logren porque el pueblo está decidido a conseguir la libertad y eso es indiscutible pues ya no hay paso atrás y creo que lo vamos a lograr. Yo estaba trabajando con la oposición apoyé las marchas apoyé a la gente y estuve también desde el 2018 desde antes también era de las personas que estaba con yo iba a las misas como católico y entonces por eso pues yo sé que solo por el hecho de ser católico y por y por tener banderita azul y blanco me iban a condenar porque yo era de las personas que iba a la iglesia que iba a las actividades religiosas entonces solo por eso y la persecución que tienen contra el obispo Álvarez yo sabía que me iban a condenar entonces no me iba a quedar esperando que me condenaran. El régimen se equivoque yo creo haciendo estos tipos de regaladas porque al final molesta a las familias y las familias se sienten más sentidas, más resentidas y va creando más conciencia en los que todavía o los pocos que aún están del lado de ellos de que no es la forma correcta de lo que están haciendo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.